Soy yanqui, soy yanqui. Cuando firmé mi nacionalidad yanqui ahí, le pedí a Dios. Fue la única vez que le pedí en forma muy fuerte. Si me saca de acá entero, yo largo todo esto y me vuelco a la música. Y... unas pataditas y me largaron. Después había que juntar los pedazos. ¿Qué edad tenías? 22. Ahora, digo yo, yo no sé mucho de música, pero en la música clásica, ¿no eras grande ya para la música clásica? Sí. ¿Y entonces cómo hiciste? Pero hay un factor, a mí me gustaba la música clásica. Y estaba dispuesto a trabajar bien. Y se dio el caso de que ya vuelto a los pagos de caballito, yo estaba estudiando en el conservatorio, haciendo lo que hacen todos los músicos. Un poco de dirección coral con Antonio Russo, composición con Yamarella, con Ben Sackley, dirección sinfónica, preparación musical de ópera en el Teatro Colón. ¿Y vos de chico tocabas piano, supongo? ¿Tocabas algún instrumento? Sí, tocaba. Pero yo instintivamente superé a la profesora, una profesora de barrio, que tocaba, parecía con los pies, no sé, era una cosa. No seas malo, pobre mujer. Que a vos te salga fácil lo que era así la señora. Y yo aprovechaba que mis viejos no habían llegado del laburo y entonces le decía, un minutito, voy al baño, un minutito, 55 minutos en el baño. Y después clase de 5 minutos. Yo odiaba todo eso. ¿Tenías un don para el piano? Sí. ¿Familiar? De mi mamá venía toda la onda. Porque yo iba al cine, llegaba a casa y repetía en el piano la música de fondo, la música que no le da mucha bolilla, la gente que ambienta alguna escena e improvisaba sobre eso. ¿A qué edad? Desde chico, muy chico. ¿Cuánto? Y, no sé, 10 años más o menos. Eres como un niño prodigio, digo, por el piano. Era un niño que le gustaba el hobby de tocar todo lo que no estaba en los libros de música clásica. Mi mamá buscó y consiguió un maestro que de a poquito me empezó a acomodar. Acomodar los gustos, me refiero. Y por eso yo le hago como un pequeño homenaje. Cada vez que dirijo, yo a mi apellido de cuatro letras le pongo un guión y el apellido de mi mamá. Es como decirle, gracia vieja. Tuve la oportunidad de largar la metra y agarrar la batuta. Vos habías interrumpido tu formación de música por la militancia y por irte a Nicaragua. Digo, no te fuiste a Nicaragua con el piano, supongo. No, pero ya en Nicaragua yo tenía un grabadorcito y un cassette y yo grababa las canciones de los indios. Indios de verdad. Hablan su propio idioma, no hablan español. Son más de 40 tribus en Nicaragua. Los Miskitos, por ejemplo, me acuerdo. Había un misquito que era del Frente Sandinista y empezó a cantar, yo puse el play, y empezó a cantar una canción de los pajaritos. Y todos los demás guerrilleros empezaban a imitar los pajaritos. Y yo digo, ¿dónde estoy? Estoy en el medio de la revolución. A la noche de ese día me llamaron de emergencia. Yo fui con una unidad que todavía no le habían arreglado. Tenía un agujerito blanquito en el vidrio del parabrisas. Habían practicado puntería con nosotros. Y llegó una casa, no se ve nada. Así vivían los nicas. No había luces en las calles. No había pavimento, salvo en el Hotel Internacional. No había luz dentro, no había agua corriente, no había un carajo. Y cuando yo llego, me encuentro con una chica de 17 años en trabajo de parto. Y yo me recagué. Yo le digo, quédate tranquila. Amorcito, yo estoy muy tranquila. Vos quédate tranquilo, me dice. Nació y para mí, cuando lo tenía en la mano, digo, está naciendo otro país. Esto es la nueva Nicaragua. Y cuando hago así, me doy cuenta, cuando me acostumbré a la oscuridad, que había más de 30 personas mirando.